Esta es la pregunta de Rebeca. Doc quería hacerle una pregunta. Hace una semana me operaron de apendicitis. Tengo ocho semanas. ¿Cuándo sería el momento para hacerme mi IV? Lo iba a hacer y sucedió lo de la operación y no quiero esperar tanto tiempo. Estoy atenta a su respuesta, por favor. Rebeca, muchas gracias por la pregunta, por seguir la cuenta, por el interés en el contenido. Bueno, primero, lamento que estés pasando por estas dos situaciones de salud que te afectan esta semana. Bueno, lo segundo es que ese es el tipo de pregunta que no tiene respuesta en el sentido que ya te explico. Las respuestas que damos en la ciencia están basadas en estudios que antes se han hecho. Para hacer los estudios en salud con personas, pues se necesita un número suficiente de personas que tengan la condición de salud que se quiere evaluar y hacerles una intervención determinada. Y con ello saber qué pasó con esa intervención, si les fue bien o no les fue tan bien. Y sacar la conclusión. Entonces, de ahí, eso lo escriben luego en una revista médica y de ahí es que obtenemos las respuestas, ¿cierto? Entonces, en estas situaciones tan particulares como la tuya, ¿cierto? Haber tenido una operación de apendicitis, luego haber tomado la decisión de no continuar un embarazo y estar pronta, pues, a la IVE, que estás diciendo. Entonces, pues, eso no es una cosa muy común. Entonces, pues, no hay suficientes personas con esa situación para que algún científico antes les hubiera hecho alguna intervención para saber cómo les va. Entonces, en estos casos, cuando no hay ese tipo de respuestas, que son las de mejor calidad científica, pues, nos basamos en la plausibilidad biológica, en pensar cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las enfermedades también. Y de esa manera, llegar a una conclusión de que pasaría en una circunstancia, pues, hipotética, o en este caso no hipotética, sino real, que estás viviendo en este momento. Bueno, entonces, la primera idea es que la apendicitis es una inflamación del apéndice que está al final del colo, en la parte que se llama el ciego. Entonces, en la parte inferior derecha del abdomen, bueno, cerca de la pelvis, precisamente, donde está el útero. Pero, realmente, pongamos una aproximación, para las ocho semanas que tienes, el útero está separado por ahí unos 10 centímetros de esa área. Bueno, igual, sin embarazo también sería más, un poquitico más, tal vez, 12 centímetros. Obviamente, cuando el embarazo está creciendo muy grande, cuando ya está, digamos, en la segunda mitad, ya eso sí está muy cerquita ahí, pues, del apéndice. Pero, bueno, ese aspecto no es tan importante, solamente les quería dar una referencia de las distancias que hay entre un órgano y el otro. Bueno, entonces, el apéndice, pues, hace parte del tracto gastrointestinal, y los embarazos están en el útero, que hace parte del aparato, sistema reproductivo de la mujer. Entonces, son sistemas diferentes, o sea, no hay una relación, no hay una interconexión, pues, anatómica directa entre uno y el otro. Son dos cosas independientes. Entonces, al punto que voy llegando, es que, en principio, no tendría por qué afectar una cosa a la otra. O sea, el apendicitis y su cirugía es una cosa, y el embarazo y el proceso de IVE es otra diferente, y no tendrían por qué afectar una cosa o la otra. Bueno, aquí hay una variable, que es el tema del dolor. Obviamente, la propia apendicitis es una condición dolorosa. Obviamente, cualquier cirugía, sea que la hayan hecho, pues, por la tradicional cirugía abierta, o sea que la hayan hecho por la paroscopia, de todas maneras, tuvieron que abrir la piel y los tejidos, pues, ahí, para poder llegar al apéndice y sacarlo. Entonces, todos esos procesos son dolorosos. Entonces, esa sería una consideración, ¿ya? Una IVE de ocho semanas, que se hace con medicamentos, es un proceso, digamos, leve a medianamente doloroso. O sea, no es muy doloroso. Es un proceso bastante tolerable. Y el dolor realmente es un momento muy cortico cuando viene la expulsión, pues, de los productos del embarazo, pues, que están dentro del útero. Bueno, entonces, la única consideración que yo tendría en ese caso es el tema del dolor. Es decir, que la persona ya tiene un dolor de su cirugía, ¿cierto? Y, ahorita, le vamos a hacer un procedimiento que puede tener un cierto grado de dolor, ¿cierto? Pero tampoco lo veo una cosa, pues, exagerada, que no se pudiera manejar con un analgésico común o, de pronto, necesitar así mucho, uno inyectable intramuscular. Pero no sería una cosa terrible, ¿cierto? Entonces, esa es la primera idea. No habría ningún problema si fuera, pues, muy cercano al momento de la operación. Bueno, también quiero aclarar, pues, que no va a suceder cosas como que la herida se va a abrir o los puntos se van a reventar o que por dentro va a pasar algo, una hemorragia o algo así. No, eso no va a pasar nada de eso, ¿cierto? Entonces, el tema es meramente de un dolor que va a estar encima de otro dolor, ¿cierto? Pero que tampoco va a ser tan terrible. Bueno, entonces, para tu caso en particular, ya han pasado ocho días. Ya es momento que seguramente te están retirando las suturas que te hayan dejado en la piel y que ya hay, pues, un dolor más controlado. Y ya, pues, la parte de la piel está ya cerrada. Entonces, en general, esa sería la recomendación que yo daría, ¿cierto? O sea, que si de pronto hay una inquietud con el tema del dolor, una semana ya sería un tiempo suficiente para proceder a la interrupción del embarazo. El otro tema es, vamos a poner como la otra parte, que es que hubiera una razón por la cual se tendría que esperar, ¿cierto? Entonces, ocho semanas es un tiempo, digamos, prudencial en el cual se puede tener un poco de paciencia. Esperar, pues, una semana, máximo dos, para proceder, pues, a la interrupción. Evidentemente, la molestia, la incomodidad, la cantidad de sangrado, el dolor y las posibles complicaciones, la necesidad de una intervención de evacuación, pues, aumenta a medida que las semanas van aumentando. Pero ahí en ocho todavía es muy tolerable y seguramente hasta las 10, incluso en Colombia nuestras recomendaciones nacionales, oficiales del Ministerio de Salud, proponen que hasta la semana 12 se pueda hacer en casa. Entonces, yo diría que esperar una o dos semanas no es problemático, ¿cierto? En ese sentido, si se tuviera que hacer, habiendo dicho anteriormente que tampoco veo problema por hacerlo inmediatamente. Bueno, entonces ya como en conclusión, el asunto es tu caso donde tuviste una cirugía de apendicitis y vas a proceder a la IVE. Yo no veo ningún problema por eso, más aún cuando ya ha pasado una semana y que ya el dolor está seguramente mejor controlado y puedes proceder sin ningún problema a tu IVE. No veo ningún problema, no veo un riesgo de desangrado mayor o otra cosa, pues, importante tampoco, pues, que por el hecho de la apendicitis, pues, hubiera un mayor riesgo de alguna complicación del aborto o, al contrario, que el aborto produjera alguna complicación de la apendicitis. Entonces, no creo que haya mayor problema con eso. Estoy suponiendo, pues, que no fue una cirugía complicada, no haya peritonitis ni nada de esas cosas, pues, según lo que describes ahí en la pregunta. Entonces, esa es la idea. Entonces, todo te va a salir muy bien. Confía mucho en que todo va a estar bien. Entonces, muchas gracias, hombre, nuevamente por comentar, por seguirme y por la pregunta. Bueno, espero haberte ayudado a resolver el asunto. Hasta pronto.